¿Qué podemos asegurar es que con las previsiones que hicimos desde inicios del año, el señor gobernador ya también lo manifestó, están aseguradas las prestaciones básicas de todos los trabajadores del Estado, sus aguinaldos, sus primas vacacionales y sus ratificaciones. Esto nosotros estaremos dispersando la primera parte aproximadamente el día 10 de diciembre. Secretario, actualmente ustedes derogan 15 millones de pesos a la dirección de pensiones para fin de año los tendrán a ser un préstamo importante aparte. Bueno, la dirección de pensiones fue incluida en nuestro presupuesto de egresos en todo este 2017 y esta ha sido aproximadamente por aportaciones mensuales de ese orden. En el mes de diciembre sin duda aumentan porque también les damos una compensación por los impuestos retenidos. Entonces seguramente en diciembre tendrán una cantidad mayor y hasta ahorita vamos conforme el plan que hicimos. No nos hemos salido de esta parte. ¿Cuál sería el impuesto para un año para pensiones? Yo creo que adicionales a pensiones van a cerca de unos 27 o 23 millones de pesos. Van a andar en ese rango. Señor, ¿impuestos para el próximo año que tendrá que aplicar el gobierno nuevos o mantener los que están? Justamente con la publicación del paquete económico del 2018, ahora nosotros empezamos a trabajar en el programa y en el paquete local que habremos de presentar al Congreso del Estado para su aprobación. En este momento no, no tenemos contemplados ningunos impuestos adicionales. ¿Qué referencia? No, por supuesto seguirán con las mismas bases que trabajamos en el año pasado. Lo que sí nos proponemos es ser más eficientes en la recaudación, pero ingresos o impuestos que prevalezcan de eso, no, no sé, impuestos nuevos no. ¿La reforma de pensiones liberará el próximo año al gobierno del Estado a estar haciendo las aportaciones que hizo este año? Bueno, fíjese que no. La reforma es una reforma de gran calado y de largo plazo. Lo que le da certidumbre es que en los años por venir sea totalmente sustentable. Sin embargo, los años que están por los próximos años, los próximos dos o tres años, no se trata de ahorrar flujos, sino se trata de adecuar las condiciones. Los flujos que verdaderamente se pueden ahorrar son a partir de seis o siete años más, dado que la misma reforma contempla no afectaciones a los trabajadores que hoy están, sino modificación a los de nuevo ingreso. Entonces, todavía es un tiempo de maduración que la reforma tiene. Creo que lo muy destacable es la certidumbre que da en el futuro de largo plazo. Entonces van a seguir ahorrando.